¿Usted qué respondería a ese llamado o a esa petición que le hacen para un encuentro cara a cara? Me va a entregar un ramo de flores, como le encargó a... Le voy a llevar un ramito de flores como para que no se encele, porque en el debate dice que ya no me faltaba que le diéramos un ramo de flores a Fernando. Con mucho gusto, dile que ponga el día y la hora y que le llevo un ramo de flores con gusto, pero también que invite a Fernando, porque no vaya a querer destruir a Fernando, ¿no? Esto, aunque no lo haga el Instituto, y tú vienes alianzo Charra, porque estamos a ustedes, habló sobre el cáñamo.